Vita, Vía Est. El último tramo del camino es a veces pedregoso. Otras, un puente de plata. Para algunos, un callejón sin salida. Para ti fue como escalar una montaña con la punta de los dedos aferrado a la vida. Te imitamos, valientes, decididos. Subimos contigo agarrándonos a la roca. Mientras avanzabas, paliamos dolores. Suavizamos temores. Vigilamos la cuerda y el arnés para que pudieses disfrutar de la brisa. Querías volver a algunos lugares. Volviste. Decir adiós. Te despediste. No ibas a cumplir más años, pero celebramos juntos los minutos del día. Con las manos ya agrietadas, llegamos a la cima. Miraste sereno el camino recorrido. Sonreíste, satisfecho. Ya solo quedaba rendirte. Y, aliviado, te dejaste caer. Nosotros descendimos también, más solos, más sabios, más mortales, con unas ganas inmensas de atrapar cada instante, de tocarlo todo. Pero, durante un tiempo, tuvimos las yemas de los dedos en carne viva. Sonreíste, Gracias.